octubre es un mes muy importante en nuestro país y en todo el mundo y es porque se trata del mes de la sensibilización del cáncer de mama cuyo objetivo es el de hacer conciencia sobre lo importante que es la prevención y poder realizar una detección temprana que nos permita a las mujeres poder tratar este mal de acuerdo con los datos dados a conocer por la organización mundial de la salud en el mundo cada 30 segundos es diagnosticado un caso de cáncer de mama además este tipo de cáncer es el que mayor incidencia representa en las mujeres y peor aún es la principal causa de mortandad es por esta razón que como mujeres debemos unirnos y comprometernos con nosotras mismas para poder hacer frente a esta enfermedad es necesario recordar que debemos adoptar una serie de hábitos y rutinas que nos ayudarán a luchar contra el cáncer de mama como lo son la autoexploración acudir al médico ante la primera molestia o al notar algo raro como las llamadas bolitas bultitos o algún cambio de color y realizarse los exámenes necesarios el autocuidado es la primera herramienta aplicar y significaría un gran paso este mes y todos los demás centremos nuestros esfuerzos para generar un mayor impacto en la concientización y que cada día sean más las mujeres de todas las edades quienes se unan a este gran a este gran ejército y juntas luchemos contra el cáncer de mama y y y y y y